¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información. En el día previo, el importante, trascendental y quizás definitorio partido, el de mañana, ya que de conseguir una victoria podríamos poner pie y medio en la siguiente instancia de Copa Libertadores. Para ello el equipo trabajó durante el fin de semana con buenas noticias para Beñaza, José, ya que recordemos que el viernes trabajaron de forma diferenciada Diego Bejarano, el Pato Rodríguez, Lucas Chávez y Ronnie Fernández. De hecho, estuvimos hablando sobre una posible titularidad de Arbías en el caso de que Diego Bejarano no llegase a recuperarse del todo, pero a lo largo del sábado, sobre todo el domingo, todos los jugadores se incorporaron con el resto de sus compañeros incluidos. Y esto es algo que me sorprende, Ronnie Fernández, el chileno, que está saliendo de una operación en su rostro, pero que sin embargo, y como vemos en pantallas, trabajó al mismo ritmo que el resto de la plantilla. Obviamente Ronnie no está para jugar de titular, pero todo apunta a que podría estar en el banquillo de suplente. Sinceramente creo que es muy pronto para que tenga algún tipo de participación en el partido, ya que es una lesión muy compleja la que sufrió y aunque lleve esa máscara de protección, cualquier choque voluntario o involuntario podría ser contraproducente para la recuperación total del chileno. Así que veremos qué decide finalmente Beñat sobre esta situación, ya que posterior a este partido, en la siguiente jornada, estaremos recibiendo a Cerro Porteño, un equipo que dependiendo del resultado que cosecha ante Palmeiras, podría llegar sin oportunidades de luchar por la clasificación. Así que como digo, la última palabra la tendrá el técnico español. Con la recuperación del Pato Rodríguez y Diego Bejarano, Beñat podría formar con el mismo onceno que goleó a Cerro Porteño, un onceno que estaremos repasando mañana, pero que contará con la única baja, esta obligada de Roberto Carlos Fernández, debido a la expulsión que sufrió ante Cerro Porteño. Aunque también tenemos buenas noticias sobre este aspecto, ya que el viernes se conoció la sanción para el jugador, sanción que se quedó en un solo partido, por lo que ya estará disponible para recibir al cuadro paraguayo en el Hernando Siles y para la última jornada cuando viajemos a Brasil para enfrentar a Palmeiras. ¿Quién ocupará el sitio que deja vacante a Roberto Carlos Fernández? Salvo sorpresa y que salvo Beñat salga con algún tipo de experimento. El elegido sería Javier Uceda, nueva oportunidad para el joven jugador. Un Javier Uceda que sí es verdad que ha presentado buenas actuaciones y condiciones, si nos recordemos aquellos partidos que hizo ante Oriente el año pasado, donde convirtió aquel gol agónico que nos dio el empate. El posterior encuentro ante Blumin, donde también marcó, sin olvidar también, el partido ante Palmeiras, donde convirtió el tercer gol saliendo desde el banquillo. Y aquí quizás el gran problema de Uceda, que en los partidos que le ha tocado iniciar el encuentro de titular, no ha presentado tan buenas actuaciones, no como cuando lo hace saliendo de cambio en la segunda mitad, donde sí le pone una marcha más el equipo y aprovecha con su velocidad y habilidad el cansancio del rival. Esperemos que mañana, si le toca salir el titular, como todo apunto a que será, está enchufado desde el minuto uno. Hoy último entrenamiento para nuestro equipo, mañana sesión suave de activación por la mañana y a partir de ahí a esperar la hora del encuentro. ¿Y qué hace nuestro rival? El Barcelona de Guayaquil, un cuadro ecuatoriano que ya se encuentra en nuestro país, concretamente en Santa Cruz, donde llegó ayer por la noche y donde hoy entrenó en el complejo de Blumin. Y los dirigidos por Fabián Bustos tienen previsto llegar mañana por la mañana a nuestra ciudad, un técnico argentino que no podrá contar con hombres importantes como su portero titular, Javier Burray, y los defensas, ambos titulares, en el compromiso que jugamos en Guayaquil, Carlos Rodríguez y Mario Pineda, mientras que se esperará hasta última hora por Fernando Gaibor, el exindependiente de Avellaneda, que salió con molestias en su tobillo tras el encuentro que su equipo le ganó a Orense el pasado viernes. Ya está aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos repasando la posible alineación que va a presentar nuestro equipo ante el cuadro ecuatoriano, no olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden, y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo sentimiento bolivarista. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!